¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliciten a Jura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso fue de parte de María! ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un blog con el cumpleaños de mi madre. Señores, ¡qué sorpresa! Yo me fui desde el mediodía para Pedro Sánchez del Ceibo y cuando llegué me han preparado una tremenda sorpresa Que nunca, nunca, nunca me la llevé. Así que fui sorprendida, primera vez que me ocurre. Y qué lindo es compartir en familia con mi vecina y qué bueno aquí con mis hijas. Y el Señor es maravilloso. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver un año más y de estar adjunto de lo nuestro, es maravilloso. Tenemos que disfrutar la vida porque últimamente nos ponemos solamente a pensar en los problemas, que el coronavirus, que se murió alguien y que pasó esto, que pasó lo otro. Pero hoy es un día de celebración. Aquí estamos compartiendo en mi feliz cumpleaños que me han preparado una pequeña sorpresa, pero es súper, súper grande. Me siento feliz y contenta de estar aquí. Me siento en familia. Gracias a Dios por la oportunidad de conocer a esta gran mujer. Que Dios le dé muchos años más de vida y que es feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños pura! ¡Feliz cumpleaños! Mira mi vida Hey, ¿quién? Pero es que yo no alcanzo Ve para Nelly No toquete nada No está bien ¿Ya le pones? Ahí, ¿eh? No, 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 no Puede que me haya llevadía ahí en la bola Sí No, no, no Un día Nos viene Tan un todito ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Agua! ¿Pero qué? ¿Qué tú quieras? ¿Qué es eso? ¡Un regalo! Bueno, yo doy gracias a Dios un día más de la bendición de estar en familia muchas gracias a mi amiga Marcia por prepararme la sorpresa al gusto de todas y todos muchas gracias a mi amiga está muy grande ¡Larú! ¡Larú! ¡Larú, un saludo a la pura! ¡Un saludo a la pura! ¡Ah! ¡Larú, un saludo a la pura! ¡Pero qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!